Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Connie Pineda desde mi pequeña cocina, deseándoles feliz Navidad y una noche buena llena de bendiciones en su hogar que regne la paz, la felicidad y el amor. Que no falte también algo dulce, un ponche de frutas, que aquí les dejo para que se deleiten con este ponche de frutas. Bueno, yo le puse una libra de manzanillas, tres naranjas partidas en pedacitos, seis tamarindos grandes, tres guayabas partidas también en pedazos, cuatro onzas de pasas, cuatro onzas de ciruela seca, ocho onzas de piña fresca, quince clavos de olor, dos onzas de pimienta gorda o tres onzas, lo que usted quiera ponerle está bien, ¿verdad? Depende de su gusto. Le puse dos libras de piloncillo o de panela, como le decimos nosotros. También le agregué tres manzanas verdes partidas, seis onzas de nances, diez onzas de caña de azúcar, cuatro onzas de rosa de jamaica, cinco estrellas de anís, también le puse dos onzas de cranberries y tres onzas, tres tazas de azúcar. Bueno, todo depende de cómo ustedes quieran que le salga, si lo quieren muy dulce, en fin, depende de su sazón. Pero esta es toda mi receta para de seis a siete litros de agua. Así que depende de la cantidad que usted vaya a hacer, así mismo le agrega o le quita a esta receta. Pero estoy segura que le va a encantar, ya que es un ponche calientito con este frillito que está haciendo el Christmas. Es delicioso. Bueno, amigos, que Dios les bendiga y les deseo nuevamente Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta pronto, amigos. Dios les bendiga. Bye, bye.